Bueno, pues en principio felicitar a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, las autoridades del Museo de las Artes, por este espléndido trabajo que han estado haciendo. Es una remodelación que sin duda va a significar mucho en la promoción de la cultura, en la promoción del arte. Una sincera felicitación a las autoridades de la Universidad de Guadalajara y a todos los artistas que han participado con sus obras, principalmente en este caso la espléndida obra Memoria del Fuego, que es la que abre esta inauguración del Museo de las Artes, de nuestro entrañable amigo Fernando González Gortázar, me parece acertadísimo, me parece atinadísimo y creo que inicia con el pie derecho esta inauguración. Felicidades a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Almeida López, coordinadora general académica de la Universidad de Guadalajara. Bueno, es una exposición que estoy todavía por recorrer, me parece muy interesante la propuesta que hace Fernando González Gortázar. Conozco la obra de Fernando González Gortázar con el centro universitario que la Universidad de Guadalajara puede presumir a todo el mundo. Me parece una aportación muy interesante el que haya logrado una integración con la naturaleza, respetar los entornos. Me parece que la propuesta de Fernando González Gortázar es un acierto para inaugurar este museo hoy en su nueva fase. Bueno, felicito ampliamente a todas las autoridades que tuvieron la visión. Es un proyecto que ya venía forjándose desde hace prácticamente tres años y creo que hoy es un orgullo para la universidad tener un espacio abierto para la exposición del arte, de la producción que los propios jaliscienses tienen y por supuesto con una mirada al mundo. Bien, se trata en este caso de una exposición realizada por el arquitecto Fernando González Gortázar que creo que resume una obra bastante portentosa y que logra expresar un aspecto muy importante que es la definición de lo que él mismo describió en la recepción de su premio honoris causa como es el hecho de conjuntar la arquitectura y el arte. Yo creo que haber decidido que fuese el arquitecto González Gortázar la primera exhibición constituye un elemento que requería la ciudad de Guadalajara. Quizás una de las estructuras emblemáticas de la arquitectura tapatía está representada precisamente en el arquitecto ahora doctor honoris causa González Gortázar. Yo creo que lo que él resume expresa perfectamente la síntesis de los años 70, de los años 80, de los años 90 en una especie de resumen que hace el arquitecto para hablar acerca de todos los antecedentes que tuvo pero la obra del 2000 y la proyección del 2000 es extraordinariamente importante porque es una proyección que queda perfectamente como evidencia en la muestra que ahora estamos teniendo en el Museo de las Artes. Bien, pues la obra me parece magnífica, como todo lo que el arquitecto ha legado a la ciudad. Creo que lo más interesante ha sido ese discurso que menciona que en la vida uno tiene varios renacimientos. La parte más importante que González Gortázar nos deja, ¿no? Es el renacimiento constante que nos permite amar precisamente la vida. Alejandro Canales, arquitecto Alejandro Canales. Bueno, una gran, gran experiencia. Es un proyecto que significó muchos retos. Es un proyecto que más bien es una rehabilitación y adecuación del edificio. Un edificio sumamente bello, significativo, emblemático. Y pues bueno, esperemos que el resultado que hoy aquí estamos apreciando tenga por parte del ciudadano común poderse apropiar del espacio, participar para los artistas. Creo que es un espacio que significa una oportunidad para dar a conocer su obra. Bueno, es un honor, ¿no?, tener de anfitrión o el artista, el arquitecto, Fernando González, como quien inicia en esta segunda etapa del Museo de las Artes. Pues es creo que un gran honor y me siento bastante honrado de haber podido ser parte de este equipo. Gracias. 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 Gracias.